Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi, que dispone de 7 minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, ya se han referido otros compañeros de mi bancada y del bloque oficialista. Así que me voy a circunscribir a 4 puntos nada más, señora Presidenta. El primero, para seguir el orden cronológico, la estrategia del quórum. Porque, Presidenta, descuéntenme un poquito el tiempo. Señores diputados, diputado Lloma, por favor. Está hablando un diputado, escuchemos. Todavía faltan 10 oradores. Colaboren un poquito. Presidenta, el tiempo, por favor. Sí, ya le ponemos. Sí, un momento, por favor. Porque si no, lo del gallinero parecería una autorreferencia. Espere un momentito, diputado. Sí, por favor, a los señores diputados. Iba en 7, Presidenta. Es como en el partido. Cuando usted empiece a hablar, le van a poner el reloj. No se preocupe. Gracias. Comience. Tiene la palabra, diputado. Bueno, le decía, Presidenta, para seguir el orden cronológico, la estrategia del quórum. Impedir el quórum y hacer que solamente lo reúna la bancada oficialista, que es una estrategia estrictamente negativa. Ahora, ¿qué pasaría si triunfara esa estrategia? ¿Qué pasó cuando triunfó esa estrategia? Cuando triunfó esa estrategia no hubo presupuesto. Pero podría decirse que eso es una cuestión del pasado, que ahora se evolucionó de otra manera. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la consecuencia si hoy hubiera triunfado la estrategia de sabotear el quórum 6 dictámenes de minoría? 6 dictámenes de minoría. Es decir, ¿por qué digo esto, Presidenta? Porque el presupuesto es una herramienta política. No es que hay que leer primero cómo están los números de la economía y de lo que resulte de esa lectura de los números diseñar el modelo de sociedad. Cuando uno tiene una concepción distinta, diametralmente distinta, construye un modelo de sociedad fundado en el trabajo, en el consumo, en la inversión en fábricas y no en el capital especulativo, y a partir de allí confecciona el presupuesto. En definitiva, Presidenta, no es la meta económica la que define la política, sino que es el objetivo político lo que define la meta económica. Y es eso lo que tal vez haga que a algunos les resulte tan difícil de entender este presupuesto, porque lo sigue rigiendo la lógica del mercado, Presidenta. Y es lo que hace que algunos sectores tan poderosos ataquen e inclusive desestabilicen, porque lo que no pueden tolerar es este cambio de paradigma en donde la política es la que pugna por disciplinar las metas económicas. Un segundo punto, señora Presidenta, porque escuché decir a algunos qué sentido tiene resistirse o denunciar los intentos devaluadores de algunos grupos desde un ejercicio de retórica, si igual, de todas maneras, el que devaluó fue el gobierno. Pero digo, ¿cómo puede ser que en un debate parlamentario discutamos categorías de análisis que son absolutamente incomparables, como tratar de cotejar lo que es el ejercicio de una política monetaria y los ajustes programados mínimos relativos a la evolución del resto de las variables económicas, de lo que significaría aceptar una devaluación impuesta por una corrida de los mercados? Vuelvo, señora Presidenta, sobre lo mismo. El problema de no haber podido imponerle a la política esa capacidad de fijar el valor de los grandes precios de la economía, porque la lucha por el tipo de cambio no es contable, es política, es quien fija los precios de la economía y es allí donde hay un Estado y un gobierno que resiste. Y por eso, por eso, la importancia de la unidad política de un bloque frente a seis proyectos fragmentados de dictamen de minoría, porque implica unidad de concepción, unidad de criterio, liderazgo, objetivo, porque si no, ¿desde qué fuerza política se sostiene un presupuesto que intenta disputarle la capacidad de fijar los precios a los mercados? Un tercer punto, señora Presidenta. Cuando todavía regían los antiguos pactos fiscales antes de los cambios en la estructura de impuestos en la Argentina, hay quienes dicen que las provincias obtenían el 55% de los recursos primarios y la Nación solo el 45%. Y hoy esa relación ha variado mucho a favor de la Nación. Y que de aquella manera se garantizaba la calidad institucional. Quiero decirle, señora Presidenta, que aquella era la época de las provincias inviables, que en ese periodo hubo 22 gobernadores destituidos, ya sea por mal manejo de los recursos provinciales o por razones políticas derivadas de los malos manejos de los recursos provinciales, y se llegó a tener 14 cuasimonedas, que trabajosamente la actual gestión intentó sustraer del mercado para devolver el dinero legítimo de curso nacional a las provincias. Entonces, señora Presidenta, ¿dónde está la calidad institucional? La calidad institucional es que si la Nación concentra el manejo de recursos, pero los distribuye a las provincias en términos de obras de infraestructura, de obras públicas, de programas de vivienda, de proyectos sociales, lo que hace es hacer cada vez mejores ciudadanos, y para nosotros la construcción de ciudadanía es la base que garantiza la calidad institucional. El último punto, señora Presidenta, cuando se plantea que deberíamos volver al sistema financiero porque el sistema financiero internacional nos cobra tasas más baratas que las que nos cobran otros acreedores. Señora Presidenta, es o por ingenuidad o por compromiso de intereses que se vuelve a caer en el análisis contable del sistema financiero. El sistema financiero internacional nos cobra una tasa política por el nivel de condicionalidades que hacían que el Fondo Monetario tuviera una oficina en la Casa de Gobierno y sucursales en los distintos ministerios y que hoy hay un gobierno soberano que decide la política. Por eso hoy termino, Presidenta, cuando desde el núcleo del capitalismo financiero surge un fallo contrario que desafía, que ataca, que presiona a la política soberana de nuestro gobierno. Y hay una Presidenta que contesta inyectando recursos al mercado, transfiriendo de las sociedades extranjeras a los trabajadores, a los monotributistas y a las asignaciones familiares recursos para garantizar una política soberana, ese gobierno merece que se le sea aprobado el presupuesto. Por eso es que lo apoyamos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado.